Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieran aprender algo nuevo al volante. El día de hoy les voy a enseñar algo muy importante en la vida de un conductor que es dueño de su carro que es a esquivar huecos, esto les va a ayudar a cuidar su auto porque los amortiguadores pueden valer entre 450 mil pesos hasta un millón, porque acuérdense que cuando cambian uno tienen que cambiar el par entonces obviamente, ah, y si caen muy duro en un hueco se pueden dañar el rim, la rueda, las tijeras del carro bueno mejor dicho se pueden dañar cosas de la suspensión ya más tenaces, entonces obviamente la idea es que ustedes aprendan a esquivar huecos para que el carro no se les vaya a dañar, además pues es más chévere un conductor que sabe esquivar huecos. Pero antes que nada te quería sugerir que te suscribas a mi canal, aquí arriba estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales de manejo que yo he hecho, entonces tú lo miras, si te gusta pues te suscribas es muy sencillo, ustedes únicamente tienen que, hay tres opciones para pasarlos, suena lógico, pero pues a la hora de hacerlo ya tiene un poco, un poquito de ciencia nada más, que es bueno, los pueden esquivar por la derecha ¿cuándo esquivar un hueco por la derecha? cuando el hueco, cuando ustedes vayan por el carril de la derecha obviamente y el hueco esté como en la mitad de la vía, listo, ahí ustedes tienen que esquivar el hueco por la derecha vamos aquí, miren aquí hay un hueco, entonces lo esquivo por la derecha, ¿por qué? porque era más fácil, porque el hueco estaba en la mitad de la calle entonces pues es más fácil esquivarlo por la derecha, por lo que yo voy en el carril de la derecha, acá hay otro por la derecha me voy, y aquí hay otro por la derecha, entonces lo esquivo aquí, pero ojo, porque cuando ustedes tienen que esquivar un hueco, ya sea por la derecha o por la izquierda deben de mirar los espejos, se tienen que cerciorar por los espejos otra opción, venga, esquivemos el hueco por la izquierda, ahí ya ustedes tendrían que ir en el carril izquierdo cierto, y que el hueco esté más o menos en la mitad de la calle aquí hay un hueco por la alcantarilla, entonces yo lo esquivo, como estaba en la mitad de la vía yo lo esquivo por mi izquierda, por lo que venía en el carril de la izquierda aquí por ejemplo hay otro hueco, entonces miro mi espejo y me abro a menos de que el hueco esté muy orillado hacia el andén y obviamente pues ahí ustedes pues simplemente se abren un poco, cosa que no se vayan tan contra el andén que es donde está el hueco otra opción, venga, los más difíciles, los que generalmente la gente agarra porque cuando el andén, el hueco está muy pegado al andén o está muy en la mitad de la calle pues es como más fácil, pero cuando el hueco está en la mitad de la vía, en la mitad de la calle por donde ustedes van, ahí es donde muchos criptores míos he visto que se van directico contra el hueco y me toca ayudarles con la dirección mientras les enseño o veo gente así que por la calle así que yo no les estoy enseñando y pum, caen parecido en el hueco me he hecho ese carro, suena desbaratado, entonces ¿qué sucede? pues que esos huecos es todavía más fácil para esquivarlo, lo que pasa es que no tienen la táctica simplemente ustedes miran la mitad de su capó, no sé cómo ustedes le digan la parte de al frente del carro, el capó, la trompa del carro, no sé ustedes cómo le digan en su país aquí en Colombia dice capó, y es la mitad de la trompa entonces ustedes miran el frente de su carro, le calculan la mitad y ustedes pasan el hueco por la mitad del carro lo alinean, el hueco que pase por la mitad del carro, ¿listo? por la mitad del capó del carro y ahí las ruedas le pasan por el lado al hueco y no lo pisan, ¿listo? es muy sencillo bueno aquí por ejemplo hay una alcantarilla, ese desnivel, entonces se pasa por la mitad del capó miramos la mitad de nuestro capó de nuestro carro o la trompita del carro no sé cómo ustedes le digan en su país, yo le digo capó, o sea la parte blanquita que se ve ahí entonces bueno, entonces vamos mirando al fondo entonces recuerden que ustedes siguen mirando al fondo a menos de que haya un hueco a la vista aquí miren, perfecto, aquí hay un huecote entonces miren aquí paso por la mitad del capó y miren ese cráter, ese se puede pasar por la mitad del capó la parte más honda, ¿no? porque pues el hueco como tal no está tan hondo el hueco no está tan hondo pero había un huecote, ustedes lo vieron entonces ese por la mitad del capó y aquí estos huecos por la mitad del capó ¿por qué? porque están en la mitad de mi carril entonces dependiendo de donde estén, uno los esquiva y es muy sencillo, o por la mitad, o por la derecha, o por la izquierda miren acá hay otro hueco, entonces lo paso por la mitad y ahí no se pisa, ¿por qué? pues porque las ruedas le pasan alrededor del hueco no lo pisan recuerden que si ustedes van a pasar un hueco por los lados tienen que obsesionarse con los espejos ahí de pronto viene un motociclista que como a los motociclistas les encanta andar por la mitad de la calle en vez de ir por la derecha donde deberían de ir de pronto ustedes por abrirse va y lo atropella entonces tienen que mirar espejos a esquivar un hueco ya sea por la derecha o por la izquierda si lo van a esquivar por la mitad del capó ahí sí, no hay tanta necesidad de mirar espejo listo, igual para más seguridad de pronto miren los espejos si te gustó este útil, corto y preciso tutorial regálame un like también recuerden mirar aquí abajo perdón, escribirme aquí abajo a ver que otros tutoriales tienen como se dan cuenta poco a poco voy solucionando sus dudas nos vemos en un próximo video bye